¡Ey! ¿Qué rollo gente? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla porque el día de hoy vamos a hacer una broma muy, muy, muy chingona a nuestro hermano Jorge de Canal que no ha salido, pero vamos a estar haciendo varios videos de broma, retos, entre otras personas que todavía no salen el día de hoy, pero él me dijo, crack, ayúdame o quiero que me enseñes o quiero que me invites a hacer un directo contigo, entonces, ok, aquí se viene la broma. Yo pienso ponerle la cámara muy escondida que no se dé cuenta y antes de empezar el directo yo le voy a coquetear, le voy a empezar a decir, me gustas un chingo, loco, y lo va a estar ahí como agarrando la piernita, la verdad, siento mucha risa porque él tiene una expresión muy graciosa, o sea, no se lo imagina, crack, cómo es su expresión y la verdad espero no reírme que la verdad fluya muy, muy bien y me voy a poner en el papel, me voy a poner el papel de que me gusta y que me gustan los hombres, crack, vale, nos vemos en la tarde, crack, que vamos a empezar a hacer el directo, esperemos que salga bien, crack, y espero que también no me diga, a mí también me gustas, no, no, imagínate, bro, Dios respeto a todos mis amigos y así, crack, en ese aspecto de los que les gustan los hombres, un saludito, crack, son unos chingones, y así que no hay nada en contra y nada, loco, pero vamos a hacer una broma, chingona, a nuestro hermanito, bueno, estoy nervioso, loco, vamos, vamos a ir, espero que no se den cuenta y que todo salga muy bien, locos, vale, crack, los veo más al rato. 1% lo bestia, loco, ay, voy a mover la cámara. Ahí está el guapo, negra, puta manche guapo la verga. Me estoy engreñido ya, ¿verdad, güey? Ay, puta madre se me va a despedido Ah, sí te eres guapo, güey Ya sé, güey Ya sé La neta, güey, el chile, güey Ajá Todo lo que te platiqué, pues, o sea Ahí, todo normal, pues Pero sí te dije, ¿no? Que con el Eduardo, güey, pobrecillo, güey ¿Por qué, güey? Pues como pasó la cosa, pues Con ese vato ¿Cuál cosa, güey? Pues así, güey, que pare... Que el vato parecía gay el vato ¿Pero te la tía Eduardo o qué, güey? ¿Sí? ¿Mal chino o qué? Bueno, no, eso es algo que no Quisiera que le dijeras a nadie, güey Ay, Chris, pues, ¿qué pasó, güey? Bueno Entre broma y broma, güey La neta A mí háblame al chile, Chris Sin pinches filtros, güey Tal cual, güey Conmigo puedes pasarte de cualquier puta manera, güey Así te lo pongo, güey Así te lo pongo, güey Si yo no estoy Ni de filtros, ni de... A mí háblame, ¿sabes qué, Luis, güey? Este es el pedo, yo soy así, güey Me late este pedo Y así, güey, tal cual, Chris O sea, o sea, somos... Estamos de acuerdo que trabajamos Pero pues también hay que tener una amistad, güey ¿Sí me entiendes? Una amistad chida, güey Y si tú te sientes que yo soy una persona con la cual puedes confiar en mí, güey Si tú te sientes, güey, ¿no? Si no, pues, quédatelo, güey, ¿no? Pues si sabes, este güey sí se ve que se la va a guardar Se ve que puedo verme con él y que le puedo expresar, güey Dilo Pero que estés tú seguro, güey ¿Sí me entiendes, güey? Sí, güey Pero no, güey, eso nunca lo han dicho De hecho, a nadie le he dicho, güey ¿Pero qué? Güey, la gente al chile, güey Es que no sé, güey ¿Cómo va? ¿Cómo va, güey? No decís a nadie, güey Y no te aguitas, pues No me voy a agotar, güey No me voy a agotar, güey No me voy a agotar, güey No te aguitas, güey Sí, no cambia nada, pues Ok, güey Diciendo el chile y todo, güey Simón, güey Qué pedo Sí, güey, ¿qué? Ya que me das nervios, güey Porque, pues Oye, güey, una persona sabe, nada más Simón, güey Hasta tiemblo, ya no mames, güey ¿Neta? Ya que es difícil, güey Bueno, la neta me gustan los vatos, güey, también Simón, güey Pero sé que eres de los dos gustos, güey Te gustan los vatos como el Eduardo Simón ¿Desde cuándo, güey? No mames, güey, güey ¿Qué te estoy diciendo de esto, güey? ¿Desde cuándo, güey? ¿O cómo te diste cuenta que tu sexualidad ha cambiado, güey? No, pero ya tiene rato, güey ¿Como cuánto, güey? No, fue hace unos ocho años ¿Has estado con hombres, güey? Una vez ¿En qué sentido? Pues el vato, güey, se me metió y todo Y pues sí, me gustó Bueno, pues acá entre... no, no Pero pues no quisiera que cambiara algo en ti, güey Por eso te digo, pues ahí agarra confianza, güey ¿Pero cómo caigo en mí, güey? ¿Eh? ¿Pero cómo caigo en mí, güey? Es que no sé, güey No lo tomes, güey O que cambie algo, güey O que... Los proyectos que tenemos, güey, de grabar y todo Ajá Pues cambien, güey Eso no sé, güey ¿Pero por qué va a cambiar, güey? ¿Por preferencias sexuales? Ni que estuviéramos en pinche 1970 O en la pinche Segunda Guerra Cuando yo soy hombre No mames, güey Ya estamos en el siglo XXI Ya deja esa pinche pena, güey Sé quién eres y que te valga verga lo demás, güey Si en este día no venimos a darle gusto a nadie, güey Pero, pues, estás diciendo eso, güey Pero... Si yo no decir, güey Te iré al Chile, me enlates, güey Ajá ¿Quién te enlaste, Eduardo? Tú, güey Pero yo tengo novia, güey Pues no se entera, tengo novia, güey O sea, no... No sé, por eso te digo Me la piensa en decírtelo, güey Porque... Pues al Chile, güey Por eso te a veces cotorreaba Pero... Pues a la vez es la neta, güey Pero, pues... Digo, güey, pues no sé si le digo, güey Y por eso dije, bueno, pues hay que aprovechar el momento Pues ahorita entre tú y yo y estando aquí Ya ves que nomás me da nervios, güey ¿Qué te da nervios, güey? Pues que cambie todo, pues ¿Por qué? No sé, qué piensas, güey O sea, yo pienso que tus preferencias las respeto a toda madre, güey ¿Sí me entiendes, güey? Así como eres... Pues todo el mundo te va a aceptar Te acepta, tienen que aceptarte, güey Y a la verga que pienses lo contrario, güey Son tus gustos, güey ¿No? Si te gustan hombres y mujeres, güey Pues a... ¿A quién perjudicas, güey? A nadie, güey O sea, me acuerdo... Así como tú, güey A lo mejor cambia tu forma de ser, güey Pero, pues, ¿por qué, güey? Si yo te hago así, güey Y digas, no mames, qué perga Ah, pues así sí, güey Y a ese contacto, pues a huevo que sí, güey ¿Por qué? ¿Verdad? Y a ese contacto, pues sí, güey No, entonces, ¿por qué dices lo contrario, güey? ¿Cómo? Pues así, güey, que no hay pedo y así, güey O sea, no hay pedo si te gustan los vatos No ¿Verdad? Pero... Pero, pues a mí me gustan las mujeres, güey Y no... ¿Has experimentado o algo así? No, güey ¿No? Pero no cambia nada, pues ¿Por qué? Pues todo, güey Porque ya te vi serio, güey Ya te sientes bien cómodo No, al contrario, güey Te lo darías cuando te ibas a verte así conmigo, güey Eso que sí que tienes mucha confianza, güey Y está chido, güey Pues sí, güey, pero... Está chido No sé si... Pues a aguitarme, güey, y todo el pedo, güey Ah, cabrón ¿Y por qué aguitarte? Pues no sé, güey Pues tú no quieres ser correspondido, güey, y todo el pedo Pero pues sí es difícil, güey, te entiendo Es que también, güey, siempre he estado con viejas, güey Y la verdad, pues yo sé lo que me gusta, güey ¿Verdad? Sé lo que me gusta, güey Así te lo digo el chile, sé lo que me gusta, güey Sé que me gustan las mujeres, güey ¿Verdad? Pues sí, güey, sí, sí O sea, no, no hay pedo, güey Igual pues tú no hayan, pues no hay que saber nada, güey, sí No, no, mames, pero yo que digo que yo soy fiel, güey Pero no, güey Pero sí, güey Eso es bueno, güey, que seas fiel y que no haya pasado nada, güey Pero pues una oportunidad, güey Nada, güey, nada, güey, ¿no? No me gustaría que me la aplicaran, güey ¿Por qué? Porque tengo una pareja ahorita, güey Tengo una pareja ahorita en la que confía en mí, güey Confía en mí, ¿sí me entiendes, güey? Y no me la tenía, güey, o sea, güey, si yo pido fidelidad A la verga, güey ¿Verdad? No, güey, no te necesito de incómodo, güey Ah, tío, si yo pido fidelidad, güey Pues espero lo mismo, güey ¿Sí me entiendes, güey? La neta ¿Y si te diera algo, güey, que tenía sorpresa para ti? No, nada, güey Nada, güey Absolutamente nada, güey ¿Y si te lo doy, güey, o algo así? O no lo vas a grabar, ¿no? Es el directo, güey No, pues el directo se va a hacer, güey Y avisa a todos los grupos, güey Pero pues ya no te vas a sentir incómodo, güey ¿Cómo, güey? No entiendo A la verga ¿Qué, güey? O sea, no te vas a sentir incómodo ¿Cómo que incómodo? Sí, pues al grabar, güey O sea, yo la neta tengo un chingo de nervios, güey Porque pues sí, sí tenía ganas y todo el pedo, güey Pues sí estás guapo, güey Y pues sí te ves acá, güey La neta, güey Güey, pues ya sé que sí Pero pues no quiero que cambie nada, pues, o sea Es que efectivamente, mientras tú y yo miramos que somos amigos, güey Ya está ahí, güey, ya ¿Sí me entiendes, güey? Pero pues, para hacer algo más, pues Ah, no, güey, ni de pedo, güey ¿No? No, güey, ni de pedo No, güey No, güey O sea Pues algo en el cuarto, güey Ahí tengo algo, pues No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey ¿Por qué estás así, güey? ¿Mande? ¿Por qué te cierras, güey? Porque te digo que no y sigues insistiendo, güey Arre, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey Arre, un beso, güey Acabado de meter la verga, güey A ver, güey Sigo con City Driver No, güey ¿Por qué, güey? ¿Por qué qué? ¿Vas a pegar un Didi o qué? No, City Driver, güey ¿Eh? City Driver, güey ¿Qué es eso? Es una clave que tenemos en el grupo, güey ¿City Driver? ¿Qué es eso, güey? ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah, es una clave Pero nada, güey No, todo bien, güey Pero no cambia nada, pues O sea Igual, pues, vamos a tomar una Cheves y todo el pedo Ah, pues, sin pedos, güey Pues somos compas, güey Güey, pues, ya agarrándote el pedo Ya, güey No, ni de pedo, güey No Si te pongo bien pedo, güey No, ni de pedo, güey No Si sabes que me duele el corazón, güey De que no me acepte Pues es que, güey, a veces a mí no me importaba No me importa, ¿por qué? Porque desde un principio, güey, que no No había nada de oportunidad, güey Pues es... Todo esto, güey, es tuyo, güey ¿Está ok, güey? No, chido, güey ¿Por qué, güey? ¿Por qué no, güey, chido? No, es que no has experimentado, güey No, no quisiera experimentarlo, esto es chido, sí ¿Hm? Esto es chido, sí, güey Esto es chido, sí, güey Ah, ¿qué? No, chido, güey ¿Sí o qué? No, güey, chido No, güey, chido No, güey, te lo digo, güey ¿Por qué, güey? ¿Por qué no, güey? ¿Por qué te ponen así, güey? Sí, River 2 ¿Por qué dos, güey? ¿Eh? ¿Por qué dos? ¿Cómo que por qué dos, güey? Pero estás viendo acá, güey, viendo acá No, 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 güey, no, no mames No, puro mames, güey Sí, sí, la primera vez que lo pusiste, güey No, puro mames, güey ¿Ya te vas emocionado, güey? No, neta, no, güey Pero por si me han tirado el pedo muchos gays Muchos, güey Mames, gente, ¿cómo ven? Ya me querías besar el pendejo, güey ¿Qué onda? No, la van a decirse, pues, incómodo La neta, güey, el chile Pues sí me incomodé, güey Sí me incomodé Pero es normal, güey Que las personas con otros géneros sexuales Les guste, entonces No, güey, puro mames Dije, qué pedo, ¿no? Íbamos a grabar y todo el pedo Dije, ah, real, que se haga ahorita Una bromita para el compa Pero no, es puro mames, o sea No, no, es macho Es macho, es macho Es macho, es macho Ya le había tirado antes el calzón Se queda pensando ¿Qué es eso, güey? Ciber 2, Ciber 1 Dije, qué pedo con este, güey Está haciendo claves a la verga, güey Está hablando a la poli, güey Ya me iba a aventar la verga Dije, güey, a ver si no corres a la verga, güey No, 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 pues todo bien, güey No, la gente yo sí me sentí bien incómodo, güey Pero dije, no mames, estoy riendo, cabrón No pude aguantar, raza, porque su cara No mames, era de que vete a la Verga, güey A la verga No, mames, pues él es este Luis, Luis Canal No te creas, Jorge Canal Así es, Jorge Canal, lujo Y vamos a estar haciendo algunos Videitos con ustedes, ahí también hay Unas amigas que también van a estar ahí saliendo En los videos, colaboraciones Y pues ni modo, le entraron al juego Yo también le entré al juego y pues vamos a hacer Algunas bromitas, la verdad que este Salió algo improvisado Totalmente, créanme Que totalmente Fue algo improvisado, la neta, ya lo tenía Planeado yo, pero no se dieron la ocasión Por algunos pendientes que salieron La tarde, pero te tenía Que grabar desde antes, loco Para que cayeras bien Pero sí, que la verga, güey, sí la vio Pero bueno, lo bueno que sí Te incomodé, sí te la llegaste a creer Porque estabas en el pinche Telefono así Al loco, yo me voy a estar haciendo Mames, güey, no voy a hacer que este Juey sí caiga y me diga que sí A la verga Y ahora sí valió todo La verga Dale, gente, entonces ahí estamos Al pendiente, suscríbanse, dejen su like Y aquí vamos a dejar el canal De Jorge, para que vean a seguirlo Muy próximamente va a ser contenido De, vamos a estar haciendo contenido De Pokemon Go De Pug Mobile Y el Free Fire Y pues a ver también A ver si se anima a una que otra Colaboración de bromitas Si él me quiere hacer uno Pues ya también puede subir a su canal ¿Vale? Así que gente, los quiero mucho Suscríbanse, dejen su like Nos vemos para el próximo video Que va a estar épico Yo creo que para el próximo video Gente, va a estarla Sin dos personas Dos mujeres y un chavo Ajá, exactamente Vamos a ser cinco personas ya Que aceptaron colaborar Y pues A ver si aguantan Exactamente Que esperemos que aguanten Como yo aguanté Hasta cierto punto Le casi quería meventarme Por la ventana No mames Pero espero Que sí aguanten Ya están locos Los veo y pues No se crean que soy gay Porque si se... No, no, no Soy gay Soy macho peludo Macho peludo De hecho me iba a poner Unas de estas pelucas A la verga De estas de acá Para que te la creyeras Loco Pero bueno Así que bueno Si tanto rollo Nos vemos Yo sé que yo soy su amigo Legalocos Y nos vemos Para el próximo Video Cracks ¡Gracias!